Hola hija, ¿qué me traes para hoy? Hoy te traigo los 32 departamentos y sus capitales de mi bella Colombia. Muy bien. Tú dices los departamentos y yo digo las capitales. Muy bien. Quindío. Armenia. Valle del Cauca. Cali. Rizaralda. Pereira. Caldas. Manizales. Antioquia. Medellín. Atlántico. Barranquilla. Santander. Bucaramanga. San Andrés y Providencia. San Andrés. Cundinamarca. Bogotá. Tolima. Ibagué. Boyacá. Tunja. Huila. Neiva. Meta. Villavicencio. Norte de Santander. Cúcuta. Cazanare. Yopal. Arauca. Arauca. Bolívar. Cartagena. Magdalena. Santa Marta. Cesar. Valle del Upar. Nariño. Pasto. Cauca. Popayán. Caquetá. Florencia. La Guajira. Río Hacha. Sucre. Cincelejo. Córdoba. Montería. Amazonas. Leticia. Putumayo. Mocoa. Guaviare. San José del Guaviare. Chocó. Quindó. Bichada. Puerto Carreño. Guainía. Puerto Enidia. Baupés. Mitú. Bien, mi amor. ¡Bravo! Felicitaciones.